Yo he cogido de un capote de torero una copla y un clave de entre sus luces y lo traigo al brasil como regalo que le brindan de verdad a los andaluces y viviendo de este cielo carioca comer cielos andaluz llenos de sol son los mismos en Bahía que en Sevilla la caricia, la sonrisa y el amor oh río llaneiro son tus aguas el espejo del Brasil oh río llaneiro y tu brisa y guarqueo a dar que vivir y en tus lindas y amenas riberas te quiero cantar una copla sentida flamenca que te haga soñar que tus fiestas, tu sol y tu luna y tu aire oh divino o brasil son iguales que mi Andalucía con su feria de macho llave yo me llevo tu samba en mis venas y el aroma de tus cafetales pero a cambio te dejo mi vino con guitarra y con sol y el aroma de arduo oh río llaneiro son tus aguas el espejo del Brasil ay río llaneiro y tu brisa y guarqueo a dar que vivir ¡Gracias!